¡Ahhh! ¡El muerto de Seki! ¡El Chus de Sos es un nuevo vídeo! Y hoy estamos aquí con mi osito Monokuma, ¿vale? El mal y el bien en un mismo osito Pero bueno, la cosa es que hoy estamos en House Party Un juego en el cual es un simulador de fiesta Donde tendremos misiones bastante raras y cosas extrañas, ¿vale? Me lo habéis recomendado por los comentarios Voy a probarlo por primera vez, he visto algún que otro vídeo Y digo yo, pues bueno, vamos a probarlo Hoy me va a acompañar Manokume porque es mi compañero de fiesta siempre Así que bueno, espero que os mole muchísimo, 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 muchísimo El vídeo que lo apoyáis con un pedazo de like, 20.000 likes para más juegos random Y vamos allá De primeras nos encontramos una mujer aquí en plan, con una pose en plan Hombre, es que soy sexy, ¿sabes? Entonces me quiere conquistar Pero bueno, vamos a dejar la delantería y vamos a empezar el juego Vamos a ver que hay, o que nos habla a Madison Vale, el juego está en inglés pero yo lo voy a traducir con mi perfecto entendimiento del inglés Vale, o sea, vale, estamos, es una fiesta en la casa, ¿no? Pues bueno, vamos a ver que nos encontramos por aquí ¡Olé! ¡Eh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué nivel! ¡Hola guapa! ¡Báilame a mí, báilame! Vale, a ver, tenemos... ¡Eh, mira, estás Madison! Vale, tenemos que hablar con Madison, ¿vale? Esto, pues, es una fiesta en casa y tenemos que hacer misiones en plan random, ¿vale? Así que vamos a... ¡Está enfadada! ¡No, eh! ¿Qué ha sido eso? Vale, voy a hablar con Madison que está enfadada porque creo que la amiga está bailando ahí Y se le ven las braguitas, pero bueno, da igual Yo no voy a verlas, ¿vale? Yo soy un chico educado Y yo respeto a todo el mundo, ¿vale? Así que, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué estás enfadada? Conmigo no te enfades, ¿eh? Vamos a hablarle, vale, a hablar ¡Uh! ¿Te conozco? No, pero me gustaría conocerte un poquito mejor Madre mía las fichitas que le tenemos ya a Madison, ¿vale? Vale, ¡Oh! Eso es muy dulce, soy Madison, esta es mi fiesta, encantado de conocerte ¿Estás perdido? Eh, sí, ¿puedes decirme dónde está el cuarto de baño? O no, yo vendré después, bueno, le voy a decir dónde está el cuarto de baño Por si me entra algunas ganas de, ¿no? Dice, seguro, debe... bueno, escaleras arriba hay un dormitorio principal Vale, y en la primera puerta a la izquierda, pues ahí está, ¿no? Realmente me dejé el teléfono ahí en algún lado ¿Podrías cogerlo y traérmelo? Pues claro que sí, chica ¡Oh! Devuelve el teléfono de Madison Bueno, Madison, Madison A ver, aquí todas las chicas son guapas, ¿no? ¿Y este, este quién es, tío? A ver, tengo que ir arriba ahora a pillarle el teléfono a Madison ¿Y este qué? ¿Este está más borracho, chaval? A ver, voy a hablar con alguien, ¿no? Que siempre es... se llama Patrick Siempre es gracioso hablar con alguien borracho, ¿no? ¡Ey! It's my main man, bruh ¿Qué? ¿Cómo te va, tío? Pues bueno, no te conozco de nada Pero este se está ya tomando muchas confianzas, ¿no? Bueno, le digo que puedo ayudarte en algo Tengo un dolor de cab... ¡Eh! Mira, mira, eh No, mira, es a Madison, ¡eh! Madison es mía ¡Mira para acá! Dice que necesita una aspirina y que si nosotros sabemos dónde conseguir una Pues bueno, vale, yo te hago el favor ¡Madre mía! Aparecemos aquí, los justicieros aquí, ¿vale? ¿Qué? Vale, tengo que darle una aspirina al tío este Pero no tengo ni idea de cómo Voy a preguntarle a la dueña de la casa Que supongo que se habrá donde habrá aspirinas ¡Hostia, mira esto! Me lo haría poder subir la temperatura de la casa y que... Todo esto fuera un poquito más ligerito de ropa Pero bueno, no soy tan malo A ver, Madison, Madison, quería hablar contigo Quería hablar contigo, sí, 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 contigo A ver, a ver, eh, eh, eh Habla conmigo, tía ¡Eh! ¿Has tenido suerte encontrando el teléfono en el baño? No, 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 espérate ¡Eh! ¡Eh! He visto que Patrick, ¿vale? Tiene algo de... Bueno, que está en la mierda, ¿vale? Y creo que... Vale Nos hemos chivado de que Patrick la está liando Y ahora Madison va allí Bueno, si puede andar Que parece que va borracha también Eh... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Bueno Se ha enfadado, creo Y va a por Patrick, que es el borracho, ¿vale? Bueno Vale, aquí tenemos el tío Fortación típico, ¿no? Y aquí una pelirroja Vale, voy a hablar con la pelirroja A ver si... ¿Puedo hablar con la pelirroja? Te la voy a quitar, chaval Encantado de conocerte, Rachel ¡Qué guapa es Rachel, eh! Eh... ¿Qué se ha caído? ¿Se ha caído algo? Hostia, chaval Mirad el calmo, tío Está todo he caído En plan de me han quitado a la chica Que estaba hablando Pues no No, voy a hablar yo con ella Bueno, no, no ¿Por qué me despido? Pero... Pero... ¿No quiere nada conmigo la pelirroja? Espérate un momento ¡Uy! Perdón Eh, perdón 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 Eh, se está cayendo todas las copas A ver, voy a hablar un poquito más contigo, Rachel Que me has interesado un poco, ¿vale? Vale ¿Cuál es tu señal? Eh, I like yours Bueno, me encanta tu... Tu jersey ¿Vale? Dice, oh Esta vieja cosa Jaja, gracias Es muy dulce Bueno, bueno Pero, ¿por qué te vas? Pero, ¿por qué te vas? Que quiero hablar más con... A ver, a ver, a ver Madre mía ¡Muuh! A ver, ¿viste? Eh, oh Hola Hola, guapa Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espérate, espérate Voy a hablar contigo Eh, eh, eh Ven, 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 ven No, no, no Que quiero conocerte Oh, mira Que se sienta conmigo Para hablar y todo Hola, soy Ashley La hermana de Madison Oh, mira La hermana de Madison Madre mía En la familia tenéis Una belleza increíble Entonces, la hermana de Madison Nunca me lo hubiera imaginado Eres más guapa que ella Eh, tirándole las fichitas ya Dice ¡Oh, gracias! Eso es muy dulce Todas las chicas me dicen lo mismo, tío Que soy muy dulce Pero no me dicen nada Nada más, tío ¿Cuál es el problema que tienes con Madison? Por lo visto tiene un problema con la hermana Dice que desde que era joven Ella siempre ha sido Bueno, siempre le ha gastado broma Le ha hecho avergonzarse Y ella, eh, solo quería humillar Me le encantaba humillarla, ¿vale? Así que, pues eso, pues Desea que Te le den por culpa Dice que la avergonzaba en público Y la, digamos La hacía bullying, ¿vale? La hermana mayor Así que eso es una cosa Muy seria, guapa, eh Así que, bueno La estamos entendiendo Y ella, pues, bueno Se está haciendo más amigable Con nosotros, ¿vale? Bueno, mira Somos los hombres de la fiesta, chavales ¡Wow! ¿Esto qué es, chaval? A ver ¿Puedo tocarte? ¿Puedo tocarte? ¡Ay! ¡Ay! ¿Puedo tocarte la carita? ¿Qué cojones? ¿Por qué tengo la mano aquí, tío? O sea, madre mía, tío A ver Vamos a hablar con este, ¿vale? Vamos a hablarle No quiero ningún problema Pero está enfadado, tío Siempre el tonto este ¿Qué te pasa, tío? Espera ¿No estás bebido? O sea, ¿no estoy borracho? No ¿Por qué preguntas eso, tío? Dice Bueno No puedo Dice Bueno Que él es Alguien muy serio Muy recto Y que no aguanta A los estúpidos Que se ponen borrachos En las fiestas, ¿no? Pero bueno Yo le voy a poner Bueno Tú debes ser muy divertido En fiestas En total En plan ironía Y Que bueno Pero bueno Siempre se puede divertir uno Sin beber, joder O sea No tienes por qué Estar borracho para divertirte Pero bueno Tú debes ser realmente divertido ¿Vale? Así que bueno Hasta luego, tío No quiero hablar más contigo Bueno Dejándolo de tonterías Tengo que ir a buscar El teléfono de Madison ¿No? Que creo que estaba Aquí ¡Uy! Otra chica Madre mía A ver Vale, aquí ¡Oh! Vale, vale, vale Yo me voy a meter aquí En el cuarto de baño Que creo que era esta ¿No? La primera puerta Creo que es esta, ¿no? Aquí Ahí está el baño Y aquí se su... ¡Olé! Tengo aquí el móvil Vale Voy a pillar el móvil Y dice que Madison Phone Vale Ahora crack de code O sea ¿Tenemos que hackearle El móvil a Madison? A ver Yo también me quiero preguntar ¿Qué hacen dos chicas aquí En el cuarto? Bueno En el dormitorio principal, ¿no? A ver Yo puedo hacer ¡Oh! ¡Oh! Me acabo de tirar ¡Ja, ja! Me acabo de tirar Aquí en la cama A observar La pelea De estas dos chicas Tío ¿Puedo hacer algo aquí? En plan ¿Puedo decirle Ven, amiga Que yo te doy un abrazo O algo? Vale Me puedo quitar la camiseta Me voy a quitar la camiseta ¿Vale? ¡Uh! ¡Ay! Se han reído Se han reído Pero es que vaya cuerpazo Que tengo, niño Lo que pasa es que este ángulo Es un poco raro, ¿no? Pero bueno A ver Me he quitado la camiseta Me puedo quitar Los pantalones ¡Oh! Me he quitado los pantalones Chicas A ver No me den la espalda Rubia ¡Guapa! ¡Guapa! Vale Me he quitado también Los zapatos Pero la rubia Se ha quedado aquí Dándome la espalda Lo que pasa es que no sé Si esto puedo quitarme Esto puedo quitarme Tío Me quedaré en calzoncillos O algo ¿No? A ver ¡Uy! ¡No! ¡No! Esto Esto no se puede ver Chagales Esto no se puede ver ¿Qué cojones, tío? Se llama Katherine Y me ha dicho Que, bueno Que tiene novio Y que él Con él ya tiene suficientes Así que Quítate Ponte la ropa Que eres ridículo ¡Oh! Se ha acertado aquí Aquí Hola Hola, hola, hola Hola, hola Guapa Me dice Un, tú estás un poco Como expuesto ¿No? Pues sí, estoy desnudo, tío No me jodas A ver Me pregunto Cómo ha ocurrido esto, ¿no? A ver Me voy a poner toda la ropa ya, tío Porque creo que le he liado un poco Con toda la gente Ahora estoy vestido Bien Madre mía No me esperaba esto, eh Te lo juro, eh A ver Una cosa O sea, he cogido el teléfono ¿Vale? Y... Esta odia a su hermana Por lo tanto Yo creo que si le doy el teléfono a ella ¿Vale? Ey, ese es el teléfono de Madison Digo yo Sí, tal vez sí ¿Por qué? Digo yo Bueno Bueno, si tú estás buscando Romper el teléfono O sea, entrar dentro del teléfono Yo podría probablemente Darte el código ¡Oh! Ya tenemos el código, tú Ahora es la hermana Porque como odia a Madison Pues podemos Madre mía, tú Las... Los trapicheos de la fiesta, tú Pero antes tienes que hacer algo por mí, ¿no? Pues bueno Lo típico, ¿no? A ver, ¿qué tengo que hacer? Quería ver si podías encontrar su diario Ella siempre mantiene, pues bueno La contraseña del teléfono Ahí Para que ella no se olvide, ¿no? Ella está constantemente cambiando Su contraseña del móvil, ¿vale? Porque ella escribe en su diario Y ella Creo que tiene algo Bueno En ese teléfono Tú obtienes el diario Y yo te doy a ti La contraseña del móvil ¡Hostia! ¿La pelirroja? ¿Se ha tupado aquí? Espérate, espérate, espérate A ver La pelirroja y yo No hicimos muchas migas, ¿vale? Pero bueno Le voy a hablar un poco ¿Qué cojones? ¿Estáis viendo ese pie, por favor? ¿Estáis viendo esos pies, tío? Ya no me... Me has hecho un poco Para atrás, ¿no? Pero bueno Me voy a tumbar aquí Con la pelirroja Que no... No puedo verla, tío Simplemente veo el pie amorfo ese, tío Porque... No ha pasado nada Me voy a quitar La cami... Uy, tengo... Me han llamado el móvil Sí, soy yo Típico, ¿no? Que te llega un paquete a casa Mientras estoy en un juego Tirado en la cama En... ¡Se ha ido! ¡Se ha ido la pelirroja! Me han dejado solo aquí, tío ¡Qué... Está guapa, ¿eh? La camiseta que me ha llegado Del día de San Patricio Churches17 Like Si queréis una como esta No, 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 no El borracho no Ahí Esta es la hermana de Madison Que es mi... 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 Mi novia, ¿vale? Esta es mi novia, ¿vale? De la fiesta Yo no quiero que Aquí... Vale, aquí está la caja fuerte ¿Vale, chavales? A ver... Ahí está Aquí está la caja fuerte Que tengo que conseguir La combinación, ¿vale? Lo he buscado en internet, ¿vale? La forma Porque si no voy a estar aquí 200 años Y ya sé Cómo congerle Bueno, la combinación De la caja fuerte, ¿vale? Primero Necesitamos Eh... Un lápiz, ¿vale? Voy a pillar El lápiz este, ¿vale? Un lápiz ha sido añadido A tu inventario Y ahora Tengo que irme A la zona esta del... Si no me molesta el... Me hago en el borracho esto Tengo que pillar de aquí También Este papel, ¿vale? Y con estas tres cositas Creo que ya po... ¡Uy! Dos mujeres en la... ¡Hola, amigas! Soy las dos Muy guapas Y yo soy muy guapo Yo no digo nada Pero bueno La cosa Es que aquí Creo que es donde Eh... Pues bueno La hermana Madison Usaba Lo que viene siendo A ver Voy a pillar No, mierda Tengo que usar el papel Y también Tengo que usar el lápiz Aquí, ¿vale? Escribo aquí Y la combinación es 36, 24, 36 O sea, lo que ha hecho Es coger el lápiz Así con el papel Y le ha salido La combinación, ¿vale? Esto lo busco en internet Que es así A mí no se me hubiera ocurrido Nunca, la verdad Pero bueno Tengo la combinación De la caja fuerte Que es lo importante Y ya, ahora mismo Bueno, ahora mismo no Ahora después Podremos entrar Madre mía, madre mía ¿Tú? ¿Eso qué es? Meter el código 36, 24, 36 Y aquí está ¿Y esto qué es? Esto es el diario, ¿no? Oh, tengo el diario, chavales Pues bueno Hermana de Madison Tengo el diario Así que Vamos a hablar tú y yo Vamos a hablar tú y yo Seriamente A ver, amiga A ver, amiga Te voy a dar El diario De Madison Oh, impresionante Impresionante Wow, no confiaba en mí Pero bueno Está feliz De que lo haya conseguido Bueno, la cosa es que Aquí guarda todas las contraseñas Para todo Y el código es 1, 3, 3, 1 Oh Y aquí podrás conseguir Totalmente todo O sea Facebook Fotos E-mail Vale, hemos completado La misión Esto es muy feo La verdad La verdad que es bastante feo Meterse en el móvil de la gente Yo odio Que se metan En mi móvil ¿Vale? Así que bueno Tengo aquí El 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 ¿Vale? El Madison Phone ¿Vale? Este es A ver Discord No Inspect Aquí está Vale Nos hemos metido En el móvil De Madison Oh Tiene aquí el Hearthstone Tío Es un juego Madison Juega al Hearthstone Interesante Hostia Madison está enterando por la puerta No jodas Hostia Madison Me voy a esconder aquí Tío A ver si me va a ver Revisando el móvil Vale Música Que no nos interesa Vale Dice que le gusta la música Al correo tampoco puedo entrar Al teléfono tampoco Al Facebook tampoco Entonces ¿Dónde? A las fotos ¡Uh! No No ¿Esto qué es, tío? ¡No! No puede ser, tío No puede ser ¡No! No Son fotos Comprometidas De Madison Tío No, tío What the fuck O sea Este juego Tiene muchísimas más misiones Aquí En lo que viene siendo La fiesta Así que bueno Si queréis Otro Mira el borracho Este, tío El Patrick Este, madre mía Si queréis otro vídeo De estos Pues puede que os lo traiga Si lo apoyáis mucho Con un pedazo De like Puede que algún día Nos liguemos a la hermana De Madison Que es la mejor de todas Así que bueno Espero que os haya Molado muchísimo El vídeo Más también También likes Para más Atenido de todo el vídeo Hasta mantener un paquete En mitad del vídeo Pero bueno La cosa Espero que os haya molado Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!